Bueno, ¿qué pasa mis leprosos y mis leprosas? Como decía antes, para que una vez que habéis conseguido un cupón, podáis optar a otro cupón. La gracia de estos cupones, lo que busca el chaval de la página web, es que valoremos el servicio. Entonces, ahora os voy a decir, una vez que ya habéis recibido los likes, que os daréis cuenta, pues metiendo en vuestro Instagram, que os ha llegado una fecha de likes, o porque aquí en vuestro perfil de la tienda os saldrá como pedido completado, para que podáis optar a otro cupón, tenéis que valorar el servicio. Lo digo otra vez para que se os quede bien. ¿Cómo se valora el servicio? Pues ahora os lo digo. Entráis en la página web y os metéis en vuestro perfil. Le podéis dar al muñequito este de aquí, si estáis en el móvil, o en el menú, mi cuenta. Os metéis si no se os ha quedado guardado. Y aquí en mi cuenta, veis que hay diferentes opciones, le doy a pedidos. Y aquí me saldrá, lo veis, estado completado. Estado completado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer ahora? Pues nos venimos a la página principal, nos venimos como cuando metimos el cupón a lo de likes de Instagram. Y ahora aquí en likes de Instagram tenemos dos opciones. O darle aquí donde pone dos valoraciones de clientes. O aquí abajo donde pone valoraciones. Lo veis, aquí le picamos, salen las valoraciones de clientes anteriores. Y aquí ponemos nuestra valoración. Valoramos y así optamos a que cuando nos den otro cupón, nos saltemos en el programita. Oye, este ya metió una vez un cupón, se llevó el servicio y no valoro. Pero este comentario, obviamente, cuando os metáis estará borrado porque no es plan de poner comentarios falsos, ¿sabes? Y avisará el chaval y lo quitará. Pero vuestros comentarios es lo que busca, ¿sabes? Me funcionó. Funcionó. A la primera. Saludos a YouTube. A YouTube. Y le damos a enviar. Elige la puntuación, se ve que no la había puesto bien. Y ahí saldría nuestro comentario. Y ya estaríamos validados para optar a otro cupón. Por si tenemos suerte y nos tocan dos cupones seguidos. Pues eso es todo, chavales. Nos vemos en otro vídeo.